AUNTALE ¡Aquí tenemos a El hijo del Boki! Si, chan Esta curupeta cojo, me caigo para los lados Chana de Colombia con las verbenas Vémonos eh Ponle al otro lado, verás tú Buenas tardes, meh Ay, 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 ay Aquí se colocan, boquillo Boquillo, boquillo Aquí se colocan antes, aquí se colocan antes ¿Qué pudo? No Venga Paco, metele candela esa, así que yo te doy un troco de allí Ahí Ahí, anda los palos Los otros, tío, los otros palos me hagan Es que lo que pasa, lo que pasa es que la candela saba muy allá Es el palé, no, pero lo que hace falta son los palés, boqui No, pero, sácalo, sácalo pa' afuera, sácalo pa' afuera, no da la candela Vamos pa' dentro de la plancheta Tengo una camisa montada Ua, boa, boa Posee bien, posee bien Vamos, no lo de ahí también Si le meten después la malo ni pa' Iiiiii, esto es para la Televisión Española Que va a rezar amor Yyyyyyyyy ¿Cómo te voy? Abre, abre Abre Por supuesto, pero nos tenemos al mismo momento A ver ¿Después la curva en los ciclamos de la placa? No. Ahí va vos. Hoy semana se han tocado con Leo. No. En la playa también. En la playa fue eso. Que salió Pepe una vez corriendo y seguí en otros pillas de mierda. O Tamara, no sé quién fue. Pero en el campo fue también. ¿A ti te acuerdas, verdad? Yo con los pies y le decían. Pensábamos que no nos escuchábamos lo que decíamos cuando nos acostábamos. Mira, están grabando. ¡Ay, qué mala idea! Estamos contando esto, Tolo. Historia de amor, ¿no? Qué poca vergüenza tiene. Papá, no mueve tanto el corso, papá. Oye, que sigue grabando. Tiene algún pendiente. ¡Mamá, papá! No. ¡Qué malo! No, no. ¡Qué malo! ¡Túbe, túbe! ¡Vamos, vay, vay, vay! ¡Vamos, vay! ¡Vamos, vay, vay! ¡No, puta! No, dame fuego, ¿no vale? La más fea del motocook. Aquí tienen ustedes la más fea del motocook. Porque a la vez de mí no. ¿Tú has visto a tu mujer por la mañana cuando se levanta? La segunda va a ser. A media, a media, a media de ser. A mí no me pongan la de ella. A medio de ser. Y aquí tenemos esta musasa, ¿eh? Que es una monería, mira. Mira, por lo menos no tengo pintura. Es guapa, es guapa hasta recién. Como los levadiones, la musosa. Ya. Me voy a pasar recién levanta. Ya no me monté más el electromecánico. Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Uh, Paco! ¡Víjate ahí atrás! ¡A ver con la madre que parió un culo! ¡Asipuría ahí! ¡A ver con la madre que ch summat! ¡AL décimo! ¡Eh! ¡Eh! Me han cansado tanto, me han quedado en un salado. Es un agua por el escenario de la fetaquierra. Escuchalo ahora. ¡Ven, la cadera alta! ¡Gracias! 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 ¡Nos vamos! Hay que hacer una foto Hacemos una foto Hacemos una foto Hacemos una foto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!